Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo video reacción Este moda de Pokémon Que tiene Pokémon buenos y Pokémon no muy buenos Bueno, pero como dicen por ahí Todo Pokémon es útil y bueno, media vez sepas usarlo Pero hay veces de que no O sea, los equipos están conformados por 5 Pokémon que todos tienen un rol Y vamos a reaccionar a Draco Games Su canal está en la descripción Bueno, estoy acostumbrado a hacer unas que otras reacciones de videos que me interesan Y como digo, bueno, si alguien ya hizo el video ¿Por qué no lo debatimos? ¿Por qué no lo discutimos? En vez de que yo haga lo mismo que él hizo, mejor analizamos su video Así que vamos, vamos a ver este video de los mejores Pokémon en Pokémon United Luego, luego hacemos la de aquí del canal, la nuestra Bueno, tal vez por el momento este contenido de Pokémon United es nuevo en el canal Porque solo suelo traer series como Pokémon Venova, Pokémon Masters Cosas así, es que me entienden que ya no, que ya no puedo hablar Viajes Maestros y Pokémon Leyendas de Arceus Noticias que están kawaii Bueno, vamos al canal Ok, el video empieza aquí Pedazo de intro, está muy guapa Bueno, Draco Games Bueno, pues hola a todos, yo soy Draco Y bienvenidos una vez más a un nuevo video de Pokémon United Hoy toca traeros la tier lista actualizada de los mejores Pokémon en Pokémon United, ¿vale? Donde hablaremos de los últimos cambios, ¿vale? Porque ya sabéis que de vez en cuando pues hacen cambios Eh, sí, en esta temporada hubieron cambios Por lo de Halloween y esas cosas, ¿verdad? Pero venimos a ver el análisis de Draco Games Aquí va Espero se escuche bien porque a veces se escucha más mi voz y no lo del video O, pero bueno, ¿qué más da? Incluso de los dos personajes como en este caso de Griden, ¿no? La ardilla rebordeta o la ardilla asesina Los tiers van de tier S, siendo los más buenos Hasta tier D, ¿vale? Que serían un poco los más flojos o los más pochos Tier D, ok Empezamos con Vinasur Vinasur, a ver, ¿dónde lo pondrían ustedes? Yo a Vinasur Vinasur es un Pokémon que me ha ayudado muchísimo, la verdad Eh, incluso lo uso más que Charizard Bueno, Charizard es un caso Yo a Vinasur lo pondría en la S O sea, para mí Vinasur es tremendo Es tremendo Defiende, ataca, es rápido No es tan estático Para mí Vinasur está arriba No sé dónde lo va a poner él, ¿eh? A ver Ahí estás Ya ven, es que Vinasur es rotísimo Con Gira Drenado y Danza Pétalo Pero sigue estando demasiado fuerte, ¿vale? Y además Danza Pétalo Eh, no le han reducido prácticamente nada Danza Pétalo está joder Es mejor que Rayo Solar Imagínate teniendo Plantas Heros Que épicos serían Como con la otra habilidad Luego tenemos a Gengar 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 para mí es un Pokémon algo flojo Eh, lo he usado nomás en las prácticas, ¿eh? Gengar para mí es algo flojo Así que, eh Yo pondría a Gengar en... Aunque es bueno De que es bueno, es bueno Para mí Gengar queda en la C Para mí Vamos a ver dónde lo coloca él Gengar lo vamos a poner... Aquí tengo dudas, ¿eh? Ahí está, ya vieron Tengo dudas Así que de momento Lo vamos a poner En Tier B ¿Vale? Porque sí que es verdad Que lo ha mejorado un poco Pero ya no sigue siendo Lo que era antes Gengar Es que Gengar ya no es el mismo, hermano Cada vez que hacemos las habilidades Pero lo vamos a dejar en este Tier Vamos con Mr. Mime A ver, Mr. Mime Mr. Mime Sí Mr. Mime está al top Está arriba Eso les iba a decir Mr. Mime defendiendo es muy bueno Así que es bueno Para mí Se merece estar en Tier Estoy entre Tier S y Tier A ¿Vale? Porque un buen Mr. Mime Te carrea la partida Yo con Mr. Mime, por ejemplo Puedo cargar una partida Aunque el resto del equipo vaya a faltar Tanto para robar objetivos Como para guanchotear Bueno, de dos habilidades ¿Vale? De dos confusiones A cualquiera del equipo Rival De momento lo vamos a poner en Tierra Igual luego lo subimos No está mal No está mal Vale, vamos ahora con Snorlax Snorlax Para mí Snorlax Es buenísimo Para defender Y todo Snorlax Es buenísimo No lo tengo Pero he jugado con personas Que saben usarlo Y personas He visto rivales Que no saben usarlo Y también es muy malo Pero todo depende Como te digo De como lo lleves equipado Y como vaya formado Tu equipo Porque hay que pensar Que todos usan Pokémones ágiles De contraataque Y defensivos No O sea ¿Quién carajo va a defender Si todos están arriba? Veamos donde lo coloca Para mí Snorlax Está entre Venus Y Mr. Mike En esas dos casillas Lo puedo colocar Popocho se está quedando Atrás En cuanto a tanques Así que Lo vamos a poner en tier No sé si ponerlo en tier C o en tier Él tiene que subir De momento lo ponemos En tier No, no, no No lo dejes en tier C ¿Por qué no lo dejas en tier C? Porque tiene mucha competencia En cuanto a tanques Bueno, por el momento Gardevoir Gardevoir se va de cabeza al tier Gardevoir es Es un personaje que sí Tiene mucho daño Pero hasta el nivel 6 No va a hacer prácticamente nada No, Gardevoir no ¿Vale? Deja que desviar mucho Si la fallas Estás fuera Estás fuorísima Vale, vamos con Absol Absol Tengo dudas De dónde ponerlo Sinceramente Absol sí está bueno Ya que A mí me parece Lo considero que se va Con Gengar Vale, tiene un gran daño Con Gengar Aunque no aguanta mucho En el tier list de Gengar Creo que es La B Nivel B En su contra Bueno, lo subió un poquito más Está bien Dónde lo está poniendo Ahora mismo Gengar Creo que es un poquito mejor Que Absol Y por eso se merece Estar arriba Vale, Garchul No sé dónde dejarlo ¡Cómo! También Me sabe mal El único dragón Que tenemos actualmente En el juego Y la verdad es que Es un poco malo Es un Pokémon Que Bueno, no es que esté bien Pero Es que esté mal Pero le pasa igual Que Agar Es un personaje De late ¿Vale? Deja que Llegar a late Depende mucho De tu equipo ¿Vale? De si tu equipo Va bien o va mal Le falta algo Le sigue faltando Algo A Garchul Es que Garchul Necesita un buff Más Pero sigue Están un poco flojo Lucario Lucario Da igual que lo nerfé Lucario De God Es un Pokémon Espectacular Le ha bajado un poco El ataque Pero es que aún así Te hace unas virguerías Y unas cosas Que no son Ni medio normales ¿Vale? Vale, vamos con Crassel Crassel Bueno hermanos Crassel está entre Los duros De los duros Y es muy buen Pokémon Tiene una resistencia Tremenda Considero que Si no lo coloca La S Está entre Mr. Mai Y Gengar Pero Crassel Está arriba Buen Pokémon También Pero lo vamos a poner En Tier 3 Oh Lo dejó en Tier 3 Ya que han sacado Muchos taques últimamente Que son bastante mejores Lo dejó en Tier 3 Que este Perse Seguimos con esto De las Tier Lates Hice el video En dos partes Porque Es lo que hay Seguimos Vale Me parece Un gran Pokémon Si no lo hubiesen Nerfeado Estaría en Tier 3 Porque es un Pokémon Que tiene un gran daño Mucha movilidad Y es de los mejores Personajes del juego Pero lo vamos a poner En Tier A Porque creo que Hay varios Adcarries Que están un poco Por encima del Talonflame Talonflame Sin ninguna duda Se vendría A Tier Talonflame Es buenísimo Por ejemplo Yo lo uso con Max Ataque X Perdón Ok Para mi Talonflame Si que va allí Literal Vale Es uno de los mejores Cuglas El daño El daño que tiene Con vuelo Es absurdo Aunque Yo lo uso una vez Con pájaros La verdad Talonflame Y es un Pokémon Que para gankear También es muy rápido Es que Talonflame Es mejor que Charizard La ira de Talonflame Y todos sabemos Que tiene que estar En Tier S Charizard Charizard es un Pokémon Ahí está Charizard Que aunque haya mejorado Un poquito Sigue estando En Tier Bajo Vale Vamos a poner Lamentablemente Charizard es uno de mis favoritos Que ha mejorado Un poquito Pero Todavía no se espera La ulti Charizard no tiene nada Lo único bueno que tiene Charizard Es la habilidad definitiva Te quitas eso Y nada Sigamos con Cerahora Cerahora Tiene que venir En la S Cerahora está en la S Ese también Es un gran jungla Tiene un gran daño Cerahora es tremendo hermanos Como dice él Es un gran jungla Y tiene un gran daño Y se echa todo Cerahora es tremendo Es bastante fácil de jugar Persona que gratis Y por más que le hagan De momento Está en el trono Arriba Compartiendo el trono Junto con Talonflay Vale vamos con Sindraise 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 Yo casi no lo ocupo Yo casi no lo ocupo Tendremos que probarlo Desde que le chetaron El balonignio Hace muchísimo daño Con la primera habilidad Tiene una movilidad Bastante buena Con nitrocarga O con finta La habilidad definitiva También está muy bien Y sobre todo Para hacer objetivos No puedo creer Que Sindraise Sea mejor que Charizard Pero bueno Es de los mejores personajes Junto con Greninja Eldegos 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 es tanque Es uno de los mejores Supports de todo el juego Él le hace huevos Y por eso se merece Estar en PS Es el que hace huevos Yo he peleado Contra ellos Y Que te da velocidad de movimiento Se la reduce Con el tornado Le hace huevos Tiene bastante curación Y escudo Y además la ulti También es una auténtica pasada Que hace daño Y que cura A los aliados cercanos Vale Sigamos con Kramorant 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 Lo vamos a poner en tierra El nivel de ninja Ya que es un gran Pokémon Le han enerfeado un poco El daño de la habilidad definitiva Pero sigue estando muy bien Vale Tienes mucho control De pasa sobre el adversario Con ese surge Con ese tornado La vida definitiva Sigue estando bien Ya no pega tanto como antes Pero bueno Anuncio ¡Ah! Un plazo de anuncio Sigue estando Muy pero que muy bien Sigamos ahora con Blastor Y tiene que estar Es oa Pero han enfriado El daño de la vida definitiva Vamos a ver que anda Es algo indiscutible Pero aún así Me parece que es Un gran personaje ¿Vale? Es un muy buen personaje No sé si ponerlo en tier ese O en tier A Creo que lo vamos a seguir Manteniendo en tier ese Aunque sea al final Porque aunque le hayan quitado El daño absurdo Que tenía la ulti Sigue teniendo Muy buena movilidad ¿Vale? Mucho control Con ese surf Con ese hidrobomba Y la verdad es que es un Pokémon Muy bueno ¿Vale? Es muy bueno Ya no tiene el daño de la ulti Pero sigue estando muy bien Igual lo bajamos a tierra Me dolería Pero de momento Lo vamos a dejar aquí Vale Más cositas Está bien Tenemos a Pikachu Pikachu Ha mejorado un poco Empezó siendo bien ¿Vale? La verdad Pero ¿Está al nivel de Gekker? Considero yo Lo vamos a poner en tier B Esto es raro Porque Pikachu siempre ha estado Abajo del todo Pero ahora sí que es verdad Que con el set de habilidad De Trueno Ha subido un poquito Casi nadie lo usa La verdad Sobre todo Lo vamos a poner aquí Porque sobre todo En ligas bajas En ligas bajas Puedes subir bastante fácil Jugando con Pikachu A partir de Ultra y Master No os lo aconsejo Para nada Donde está Charizard No, la Kliakto O B O hacer algún combo específico Pues puede funcionar Luego tenemos a Cliffable Que no sé qué vinda aquí La verdad Del Pokémon olvidado Vamos a ver dónde lo pone Yo lo pondría donde está Charizard Vamos con Ninetales de Alola ¿No? ¿No pucharon a Keflable? Lo voy a dejar en Tier C Porque prácticamente Ya no se juega Bueno Es un Pokémon que Se jugaba al principio mucho Sí Pero ya no se juega Hay mejores opciones En cuanto a Pokémon ofensivos ¿Vale? No por ello es mal Pokémon Claro, claro Pero lo vamos a dejar en este Tier Luego tenemos a Wigglytuff 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 también ha bajado un poco Lo vamos a poner en Tier A Entonces siguiente los buenos Y lo vamos a poner Por aquí ¿Vale? El Lowbro considero que es malo Lo han nerfeado Ya no es lo que era antes ¿Vale? Antes tenía un gran daño Aparte del Canto Con el W Fetón Ahora ya le han bajado Muchísimo el daño Para mí Demasiado Pero bueno Sigue estando bien Para control de masas Con Canto Por eso lo vamos a dejar en Tier A Junto con Mr. Mime Vale Más cositas Tenemos Slowbro Slowbro lo han mejorado un poco Vale No demasiado Aunque Slowbro ya de por sí Era un buen Pokémon Es que Slowbro es buenísimo Cracks Tiene la razón Es que Slowbro es buenísimo ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que quitando el surf Que sí que le puedes hacer surf a varios Ajá Telequinesis como la ulti Es para centrarnos en un solo objetivo Sí, es que Telequinesis es como la ulti En la B Es un Pokémon específicamente Para tocarle los cataplines A un solo Pokémon Sí, es que no Es que Slowbro es más de No es como les dijera Más individual No es de área O sea, me entienden Por ejemplo Por ejemplo Venosur con Danza Pétalo Blasto y con Hidrocañón O Hidrobomba Hacen girar a todo lo que se menea Cracks Bien Slowbro para mí Tiene una buena tier Para mí está casi igual Lástima que Charizard hermanos No está al tope Para mí quisiera que Charizard Estuviera en la tier Ah, pero bueno Es lo que hay Es lo que manda la lista ¿Eh? Pokémon que a mí Particularmente me gusta Es un Pokémon que tenemos gratis Sí, Slowbro es buena De tanques, ¿vale? Y ahora con La mejora de Amnesia Creo que ha subido un poco En cuanto a la tier list Vale Vamos con Machamp Machamp Tiene que estar arriba Cracks De ponerlo en tier De O en tier De Machamp es bueno Pero al final del todo Porque en Machamp Gardevoir Y Y Garchomp Son Pokémon Que realmente están Fueraísima del meta Ahora mismo O sea Bueno Ellos son los expertos Yo he usado Machamp Pero son amistosos Blizzy Sí es bueno Mamos White Es bueno Pero cuesta farmearlo La verdad Tiene también Esa habilidad definitiva Para poder Salvar O hacer inmortal Lo ponen a B En A B Y además Hace bastante daño Mientras llegamos al rival Está bastante bien Además con el escudo Con la mejora que le hicieron El escudo La verdad es que subió muchísimo Mamos White Yo lo he usado Y está Que prellene de cualquier stun También está muy bien Vamos con Mamos Wine Interesante A Mamos Wine Lo voy a poner Un poco por debajo De Blastoise Pero está en un buen lugar Pero no por ello es un mal tanque Está en un buen lugar Tierra Yo creo que lo voy a poner En la tier B La verdad Aquí personalmente Pongo a Blastoise Un poco más arriba Porque aunque ya no tenga Tanto daño con la ulti Me parece Más divertido Y que puedes carrear Al equipo más fácil Sí Que con un Mamos Wine Con un Mamos Wine Dependes más de tu equipo Es un poco lento Pero es un tanque Pero también te puedes llevar Bastante skills Y carrear una partida Vamos con Silvion Silvion Nunca lo he usado He jugado contra él Claro pero A ver Sigue siendo Vale Tier S Sigue siendo Tier S Yo creí que lo iba a poner En la tier A De hecho Lo vamos a poner Por aquí Porque el nerfeo Era necesario Gente El nerfeo Era más necesario Es que nerfieron A muchos hermanos Nerfieron a muchos Y ahora es un Pokémon Bastante decente No por ello es malo Vale Sigues pudiendo Carrear una partida Con Silvion Si que es verdad Que contra objetivos De jungla No es tan bueno Pero uno contra uno Si vas un poco fedeado También Y luego tenemos A Griden La ardilla asesina Que locura De personaje Gente Lo vamos a poner De cabeza En tier S Además en buena posición Ya que Griden Es un Pokémon Espectacular Por varios motivos A ver dime Lo podemos conseguir gratis Durante el evento De Halloween Tiene un daño De locos Con Erupto Te curas muchísimo Con atiborramiento Vale La ulti también Es una locura El poder hacer Sin límite Durante 10 segundos Todos los Eruptos Que queramos Joder Y sobre todo O sea Es que es perfecto Es un personaje Que tiene mucho daño Que aguanta muchísimo Lo juzgué mal La verdad Que te puedes curar Que te puedes curar A ti una burrada O a tus aliados Yo creí que era un Opiado Que estaba abajo De Pikachu Tal vez al nivel De Charizard ¿No? Pero para ser Está buenísima Estuvo muy bueno El vídeo hermano Estuvo muy bueno El vídeo Vamos a dejar El link del vídeo Original Abajo Y bueno Joder Si aún no lo estáis Para estar atentos A todos mis vídeos Una muy buena Tierlist Me gusta Me gusta La verdad Saben Por el momento No he adquirido A otro Pokémon Aún estoy entre Blasto y Snorlax Pero para Lucario No me encanta Así que Bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Lo pueda que nos veamos En un directo Más adelante Y en una futura serie De Pokémon Total y Luna Así que Nos Veamos Espero que los haya Grado esta reacción Y como les digo Dragogames Vamos a dejar El enlace De este vídeo Abajo Porque estamos Reaccionando A tu vídeo Así que Nos vemos En otra Vídeo Reacción Adiós